Lima ameritaba todo. Estuvo muy lindo, muy lindo. Así que bueno, escuchen la nueva que hace bien. Bien, ya son el horario que tenemos nuestro invitado. En este momento se va a comportar como un novelista, valga la redundancia, pero rápidamente se va a tener que cambiar su rol y pasar a ser periodista, porque también tiene que ir a su propio programa, en donde está dentro de un rato. Fue el primero que agarró las papas calientes de la mañana de Bortelis, ahora estamos cumpliendo 12 años, y durante mucho tiempo fue un gran compañero. ¿Cuándo se fue? Dejó de serlo, por supuesto. Inmediatamente. Para ser aquí, no, acompañado. Reinaldo, siéntese que hace con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rey? Me encanta estar acá, la verdad. De una forma rara, además. Cinco años, chicos, cinco años estuve levantándome temprano. Cuando Mario me llamó, yo voy a confesar esto, le dije que no, de entrada por teléfono. Me dice, vení que charlamos. Pues yo le dije, Mario, no me quiero. Si me das otro horario, sí, pero temprano no me quiero levantar. Me dice, vení que charlamos. En Pergolini me estaba llamando para hacer una conducción. Claro, aquel Pergolini, no este Pergolini de ahora. No, no, seguí bastante... Mal que te pese, seguís con la misma señal en la frente. Bueno, fui a decirle que no. El tipo me dice, pará que te cuento el proyecto. Y la verdad que me convenció, me convenció. Y me dijiste una frase alucinante. Me dijiste, vos tenés que decidir algo más que un programa radio. Tenés que decidir si le vas a hablar a tus padres o a tus hijos. Guau. Mirá qué buena manera, digo, guau. Yo de esa frase la entiendo como le queríamos hablar a tus hijos. Sí, es que sí, es que está bueno. Es que está bueno. ¿Y era como la idea, te acordás? Claro, y estabas haciendo un proyecto que, bueno, que es para mí muy luminoso. Me cambió ahora, ¿viste? Estoy alucinado por el estudio. ¿No es aquel estudio que viste alguna vez? Que, por cierto, parecía la NASA. Para lo que era la radio. Ahora este, obviamente, lo redobla. Ahora lo pasamos a otro lado. Ray, ¿cómo andás? ¿Bien vos en tu vida, en tu cotidianeidad, en todos tus trabajos? Mirá, bastante bien en un momento difícil para todos. Y a nivel económico es un quilombo, ¿no? ¿Qué pasó, Ray? Es un quilombo. Pero bueno, no, bien porque estoy muy decidido a darle bola a la literatura. Esta es mi cuarta novela. ¿Tu cuarta novela? Sí, yo digo que es mi lado A, en realidad. Yo escribo antes de ser periodista, siempre escribí. Pero bueno, estoy tratando de darle un poquito más de bola. Me refiero a acompañar al libro, a hacer notas. Ahí está la Ray. Sí, tenemos mucho para... ¿Tu psiquiatra qué te dijo de esto? Vos sabés que la discusión... Cuando le pusiste la Ray, en terapia, ¿qué te dijeron? No, bueno, en terapia no, pero en la editorial me decían... Estás seguro, ponía que puede generar confusión, porque me dicen rey. Por suerte, porque Reinaldo es bastante feo. Pero me calzaba ese nombre. El personaje es un personaje muy arriesgado a mi modo de ver, porque yo quería escribir una mujer... Había escrito tres novelas policiales con protagonistas hombres. Digo, tengo que animarme a escribir una protagonista mujer. Se me cruzó que tenía que ser paraguaya. Lo que me hizo... Pero, para, para, ¿cómo? Un laburo... Se te cruzó, ¿por qué? Empezó a crecer así en tu cabeza. Exacto. Así es la historia, que empieza a crecer en tu cabeza. Sí, sí. Digo, tiene que ser paraguaya, qué difícil va a ser el habla. Me tuve que... Viajé a Paraguay, estuve trabajando con una escritora paraguaya, acá el Isaedo, que vive acá. Un laburo se me hizo... Una novela que a lo mejor hubiera terminado en dos años, se me hizo cuatro años. Claro. Porque poder hacerla verosímil, la historia empieza en Ciudad del Este, pasa por la 31, donde hay un conflicto entre paraguayos y peruanos muy heavy con el tema del narco, como en muchas de los barrios acá. Y después termina en España. Bueno, una locura la novela como desafío de escritura. Estoy contento. Y empezó desde ahí... Ah, la dicen la rey porque ya está en pareja con un narco que le decían al rey de la villa. Entonces, cuando el tipo lo matan, ella empieza a ser la rey. Y se empieza a ocupar de... De esos asuntos. Exacto. Y empieza desde la protagonista... ¿Vos choqué una protagonista? O sea, ¿la historia la tenía o empezaste a crear un personaje y el personaje empezó a tener una historia y la historia es lo que termina en esta novela? Mira, empieza... La novela... Yo siempre escribo dos historias que se van entrelazando. Una historia A y B, como decía Piglia. Pero la historia surgió... En España hay un museo que es el de Ciencias Naturales. Y tengo un amigo que labura ahí. Se llama Américo. Y un día que voy a visitarlo me dice te voy a mostrar algo alucinante que tienen acá en el museo y que nadie lo valoriza. Vamos a la parte de geología. Hay un espejo negro. Los aztecas tenían espejo de obsidiana, esa piedra negra. La piedra negra. El vidrio negro, ¿no? Volcánica, claro. Con el marco y todo. ¿Qué es esto? Es un espejo. Los aztecas lo usaban teóricamente para comunicarse con el inframundo, qué sé yo. ¿Por qué no te refleja? Es muy inquietante. Claro, ahí lo tienen como una piedra más. Pero es muy alucinante. Obsidiana, que tiene protagonismo también acá. Claro, por eso, cuando me cuenta eso, le digo, loco, esta historia es increíble. Después me cuenta que hay un asesor, John Dee, un asesor del rey Isabel, que lo usaba con los reyes para hacerlos comunicar. No sé, un alquimista. Bueno, me encantó. Qué bueno que se lo creyeran en esa época. No, sí, funciona, ¿sabes que funciona? Para cómo este John Dee era un matemático de la hostia, entonces le querían más todavía. Bueno, me cuenta la historia. Y lo loco, escribíla porque es buenísima. Pasa un año, lo llamo, le digo, ¿vas a escribir la historia del espejo? Porque la escribo yo. Bueno, la terminé escribiendo yo. Lo que pasa es que yo quería hacer una novela. Entonces, esa conexión con el espejo negro. Y yo tengo desde el 95, cuando fui a cubrir el levantamiento zapatista, una obsidiana que me traje, como recuerdo, una piedra. Entonces empecé a jugar con la protagonista que tiene una piedra, que ve cosas, y un profesor, hijo de exiliados en España, que cuando va al museo ve cosas en el espejo. Entonces, lo loco es como unir, digo, es como algo para unir. Una paraguaya que fue abusada en Ciudad del Este, que es narco en la 31, con el profesor que está en España obsesionado por demostrar que se puede comunicar con espíritus a partir de eso. Qué increíble, Irrey, ¿no? Porque qué cosa porteña que es el paraguayo en una villa de narcos. Es casi una historia porteña, ¿no? Sí, pero es muy... España sigue siendo porteña. Pero se va como trata. Se la llevan de trata. Porque cuando pierde la pulseada con los peruanos, lo que logran es meterla en una red de trata. La protagonista, a mí me gustaba que fuera paraguaya porque es una de las situaciones donde peor viven las mujeres en Paraguay. Sigue siendo terrible. Entregan chicas de 14 años, ¿no? Lo que yo averigué y vi en Paraguay es muy flashero. Y me gustaba la idea de una transformación. Digo, esta mina que se va transformando, que no es buena, pero a su vez que es una sobreviviente y va zafando y vas creciendo y va creciendo y va creciendo y termina siendo como una heroína, ¿no? Es la heroína de la historia. Y meterle algo sobrenatural me gustaba también. Digo, yo tengo que aprovechar que América tiene esas cosas rarísimas, eso del realismo mágico. Digo, ¿por qué no podés ver algo en una piedra de pronto? Y hacerlo verosímil, ¿no? ¿Y cómo fue para vos revolcarte en esa cuestión de bajos fondos? Porque después tenés que volver, salís a la superficie, pero digo, supongo el tiempo que te lleva la escritura de una novela así y uno se compenetra mucho con eso y más que viajaste y pudiste ver cosas de bórdenes sociales que después se meten en esta historia. ¿Cómo hacés para que te quede eso ahí y después limpiarlo de alguna manera y cuando retomas, volver a meterse? Digo, hay trata, hay violación, hay droga, hay violencia, hay muerte, hay narcos. No, divino. Muy bien tu cabecita, Rey, muy lindo. Sí, sí. Yo escribo así, yo escribo policiales. Me gusta... Consumo mucho el policial y cuando me puse a escribir narrativa hace 20 años, que fue mi primera novela, es un crimen argentino, que se hizo la película el año pasado, me parece que la violencia cuenta muchas cosas, sirve para contar muchas cosas. De hecho, mirá, el policial te describe una sociedad como ningún otro género literario. Si vos, no sé, viste que te tenías Suecia, era el modelo, de pronto apareció Jenny Mankel y vos empezabas a leer y tenía nazis, tipos horribles, empresarios sin escrúpulos, decís, che, pará, ¿qué Suecia estoy viendo? La real, la que contaba un tipo que estaba ahí contaba un policial. El policial te permite contar relaciones de poder, cómo funciona la justicia, qué nivel tiene de corrupción la policía y está bueno. A mí no me hace ruido porque me divierte, me descansa del periodismo. No, y tenés un conocimiento del campo real que tiene el periodismo. También ayuda, claro. El periodismo también te ayuda. Pero también, no puedo dejar de sumarlo, no quiero ser vulgar en esto, pero sumar a Rosario, sos rosarino y vas a Rosario, imagino que estas historias de Rosario, las últimas, exageradas o no, realmente no lo sé. Sí, Me imagino también que estás hablando de algo que también pasa en un lugar donde naciste, te hiciste, vas. Pero pasa en toda América Latina. Mira, yo me acuerdo que cuando hacía el programa acá a la mañana, yo empezaba a advertir, porque además tengo la suerte de haber viajado bastante por América Latina, conozco mucho Brasil, mi novela anterior tiene que ver con los narcos en Brasil también. El narcotráfico es el mayor desafío que va a tener la democracia en el continente. Tiene recursos ilimitados, permea a todos los sectores de poder con una facilidad increíble y que no se lo enfrente de manera coherente, coordinada, que no esté en agenda, es un peligro. No es Rosario solamente. Rosario tiene la característica de que la hidrovía hace que entre, entra por barco cualquier cosa sin ningún control. En algún momento se pagaba con guita, hace años que se pagaba con droga, entonces tiene un montón de minoristas vendiendo la droga que reciben por hacer la vista gorda, es una gran complejidad. Ahora, te vas acá, no sé, a La Ferrer o a alguna villa de Buenos Aires y no es muy diferente. Pero es algo que no ha tenido solución en el mundo, no conozco una sociedad que pudo salvarse de eso. Recién lo decía, Suecia, están teniendo y empezando a tener ese problema, el fentanilo va a ser un gran problema. No, no, es un temón. El fentanilo ya está en Buenos Aires, eso va a ser un problemón. Sí, 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 viste las imágenes que hay, los videos que hay de Estados Unidos, aparte es devastador. Yo estoy a favor de la legalización, yo creo que por lo menos de 50 años de guerra contra la droga se fracasó. Por lo menos probar, yo no sé si hay que abrir todo, pero alguna manera de combate distinto, porque si vos no le rompes el negocio, vos podés poner preso a lo matás con Vargaviria, metés preso, no sé, al Chapo Guzmán, metés, están todos los monos tan presos, por ejemplo, y sigue la joda, porque en definitiva acá hay un tipo preso o sigue de la cárcel o lo reemplazan. O sea, si el negocio sigue, vos podés meter preso a 100.000 narcos que la joda sigue. Reinaldo, de alguna forma estás sacando una conclusión con respecto al narcotráfico. ¿Una novela tiene que tener conclusión? ¿Tiene que tener un... ¿Tiene que resolver la historia en algún momento? Buena, buenísima pregunta. Vos sabés que no, de ninguna manera. De hecho, esta historia tiene un final bastante abierto y enseguida me preguntaron en enero salen en España. En enero, la segunda parte. Total. Vos sabés que iba el toque y le digo, mirá, no lo pensé para que continuara. Y, pero queda ahí. Sí, pero no sé, qué sé yo, no tengo ni idea. En realidad no tengo idea. Me contó cuatro años escribí un libro, tardo un montón en escribir. Digo, qué sé yo, salió eso. Pero no tiene que tener conclusiones. De hecho, la Rey es un personaje bastante oscuro. Es una persona que mata, por ejemplo, ¿no? Y a su vez es una heroína. Yo creo que la gente se va a identificar. Yo tengo esos personajes. A ver, analizar en blanco y negro. La realidad es un error terrible porque nadie es tan blanco o tan negro. Y en la novela menos, en la literatura menos. Los personajes más aburridos son los que son buenos o malos. Ahora, pero qué elemento vas tomando en cuenta para que vos decidas llevar un final hacia un lugar. No sé, tendrá que ver con cariño por los personajes o no, por una trama más retorcida o no, porque sea un cambio brusco en el guión o no. Porque vos vas definiendo todo eso sobre la marcha y vos querés que tenga ese final, por más que sea un tanto abierto. Hay cosas que pasan igual. Vos sabés que los escritores de ficción yo creo que casi todos coinciden en eso. Hay situaciones que ocurren. Por ejemplo, yo la tenía en la 31 y quería unirla con el profesor que estaba en España y le digo, tengo que sacar de la 31 y me costó un montón. Y sabés que me decía no quiere salir, no quiere salir, la tengo que hacer salir, no quiere salir. Claro, pero en serio te parece... Como que tomó una vida propia. Es re loco, pero pará, es re loco. En la novela anterior... ¿Cómo la saco de acá? Sí, en la novela anterior, por ejemplo, no pidas nada, vos sabés que tenía un personaje que es un amigo mío brasilero, un poeta, le digo, ¿te puedo usar en la novela? Sí, me dice, me encanta, lo uso. Cuando estoy escribiendo, lo matan, me cerraba que lo tenían que matar en Río, al tipo, ¿viste? Entonces lo llamo por teléfono. ¿Lo llamaste para decir si no? Se cordero, lo parecía que lo sacaban. Mirá, ¿te acordás que te conté que iba a usar tu nombre y vos te pusiste contento? Mirá, lo voy a sacar, lo voy a poner en otro nombre porque lo matan al tipo y no me cierra otra cosa que que lo maten. ¿Y qué dijo? Y él me dice, mirá, él se quedó bien en Rosario, por una mujer, como uno hace las cosas más locas, y me dice, mirá, no, dejalo con mi nombre porque quizás si me hubiera quedado en Río, me hubiesen matado, ¿quién sabe? ¿Viste como en Río de Janeiro? Prefiero que me maten en la ficción y no en la realidad. Lo dejé. Me dijiste, Rey, que te gustaría que tu vida la estás llevando más a la literatura, si pudieses vivir de los libros, me imagino que eso es lo que tengo que entender, vivirías de los libros, dejarías un poco el periodismo. Bueno, ya lo vengo dejando. De hecho, no hacer la primera mañana irse de Vorterix en el momento que me fui, periodísticamente es un error, si se quiere. Pero hace la segunda mañana que es su vigor. Pero, por ejemplo, me ofrecen hacer programas de televisión todo el tiempo y no hago nada. Hago mi columnita en Telefe cuando me piden y nada más. Es una decisión. Es toda una decisión. ¿Es porque si escribís un libro cada cuatro años de cómo vas a comer caliente? No, por eso tengo que seguir haciendo periodismo. Y aparte me gusta el periodismo. No es que no me gusta. Lo que pasa es que trato de limitarlo. Empecé a estudiar el año pasado. Estuve haciendo una maestría de escritura y son dos días por semana tres horas y media. Y voy y me siento en un aula. Muy bien. ¿Qué te llevó a estudiar? ¿Qué pensaste que te faltaba? Es que no estudié nunca literatura yo. Entonces digo capaz está bueno. ¿Cuatro novenas? Me hablaron. Sí, nadie puede creer. A veces entro y me dicen venías a clase. Le digo no, vengo a escuchar. Pero bueno, creo que... Y el profesor se queda callado. No, 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 no. Hoy tenemos un invitado. Que se vaya el alumno Reynal. No, no, son todos unos recontra capos. Aparte me habían hablado muy bien la maestría de la UNTREF es alucinante con un nivel docente y hay que escribir toda la semana y hay que leer todas las semanas. Te vas a sentar tres horas y viene un tipo de super capo a hablarte de música ponele, o de tecnología, tus pasiones. La paso bien, no la paso mal. Sí, sí, puede ser, puede ser. No la paso mal. Pero viste, con el tiempo decís, bueno, yo tengo un camino que ya lo tengo acortado con respecto a... Sí, pero hay cosas que no viste, que no revisaste. ¿Estás viendo nuevas cosas? Sí, sí. ¿Puedes sacarte dos a Catelona? sí, me voy a sacar, se me sale. Pedazo de nabo, si estabas como... pedazo de nabo, cosas nuevas, autores que no conocía, qué sé yo, y después te pone, no sé, ahora tengo un ejercicio esta semana que te dice, tenés que escribir en cámara lenta y cámara rápida, en un mismo texto, que vaya, claro, que vaya rápido, bueno, es un ejercicio, pero de decir, che, qué bueno, cuando aprendés algo que después podés llegar a aplicar, no sé, en cualquier lado, en una nota, en una novela. Cuando ves que te lo... Ahora lo estás presentando, el libro, ¿no? Sí, el sábado que viene. Y el sábado que viene lo estás presentando en la feria de libros. En la feria, sí señor. Cuando alguien escribe un libro en las épocas digitales, cuando alguien escribe un libro, es como, casi es que vamos a hacerte la pregunta, es como hablar con Mocho y preguntar por qué saca discos. Sacás un libro, nadie puede evitar que el artista haga, que el novelista escriba, no, no, no se puede evitar, por más que digamos, no, no, ¿qué te lleva? ¿Es la venta del libro lo que también te moviliza? ¿Por qué escribirlo sin motivo, regalarlo no tiene sentido? No, yo quiero que la gente, encima están caros los libros en general, como todo. Va, yo digo esto y aparece un editor y me dice, pará, compras una pizza con una cerveza y vale más cara que el libro. Bueno, pero lo que te motiva... ¿Cuánto sale tu libro? Creo que está 23 y pico, es caro. Y lo que pasa es que el precio, lo que decís vos, el precio ya de las cosas y de los libros. Claro, yo me dice el editor, mirá, menos que eso no cierra el negocio para nosotros, porque yo llamo por teléfono, soy un hincha pelota, ¿cómo pusiste tan precio? rey, ¿sabés qué? Y me dicen, es el más bajo de todos los que tenemos. Sí, hay uno de 30, 35 lucas, es así. Pero bueno, volviendo a tu pregunta... Escribís, escribís. Escribo porque escribo, o sea, después, porque me gusta, porque me divierte, me entretiene, obvio que quiero publicar, me gusta que alguien lo lea y de pronto te comente algo. Yo soy feliz si alguien me dice, che, leí tal cosa, me pone muy contento eso. Le doy mucha importancia a la literatura porque vengo, no sé, de toda mi vida en ese palo, qué sé yo. Ahora si vende, no vende, ya no depende de mí. Igual, en teoría, creo que es por lo que hablé con algunos amigos que han publicado, es parecida a la regalía de Spotify, es decir, la ganancia de los libros en cuanto a venta. Es el 10%, el 10%, el precio tapa y se cobra por los ejemplares vendidos a seis meses. Suerte que no hay inflación, si no, eso te destrozaría. No, lo que logra uno cuando vos tenés... O sea, vas a cobrar el 10% del precio de tapa dentro de seis meses. Sí, pero pará, hago una aclaración, no, pero hago una aclaración importante. Lo entendí, Rey, lo entendí. No, pero dejáme hacer una aclaración. Rey, lo entendí, No, 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 pero pará, la diferencia grande es que los que ya tienen un plafón de venta más o menos, te pagan un adelanto. Entonces yo cobro ahora, esta semana ponele, me liquidan una guita, claro, por lo que ellos imaginan que van a vender. por la proyección de la venta. Exacto, entonces eso sí te compensa. Como se hacían los discos, los discos también te acordaron, te dan adelantos, regalías. Claro, es un adelanto. Lo que pasa es que si vos te pones a pensar que yo tuve cuatro años y lo prorrateás y no es que te cierra, no puedes vivir de esto, pueden vivir algunos que venden muchísimo, que es un tipo que vende millones de ejemplares, puede vivir la literatura, si no es complicado. Sacando la jerarquía de los autores, hay una literatura argentina, sobre todo citadina, bien de ciudad, tenemos esto de un mundo urbano, casi todos los tenemos grandes así. ¿Crees que actualmente hay esa misma cantidad de autores argentinos? ¿Crees que todavía seguimos teniendo esa pequeña diferencia intelectual en habla hispana que hace que publiquemos buenas cosas o estás viendo en otros? Yo no leo tanto literatura latinoamericana, soy sincero, entonces no sé cómo estarán los chilenos, los brasileros, se está publicando. Y conocemos poco, incluso conocemos poco de la literatura del interior. Sí. Y una cosa buena... ¿Qué sin nada? Nada. Una cosa buena de lo que estoy haciendo en la maestría, que veo muchos autores de las provincias que son buenísimos. ¿Qué sé yo? No sé, yo ya lo conocía, pero hay un poeta sanjuanino que se llama Jorge Leónidas Escudero que era minero y es un poeta extraordinario, pero estamos hablando de algo extraordinario, tiene un uso de la lengua coloquial, el tipo escribe como habla. Bueno, te topás con esos tipos y decís, guau, mirá la literatura que hay. ¿Y qué pasa con Chile, Bolivia? No nos llega. Por ejemplo, yo pelé mucho para que el libro se publique muy rápido en España, pero fui, estuve en un viaje el año pasado, me fui a la reunión, a Alfaguay, y dije, muchachos, quiero que me publiquen acá, porque es radial, no es que, porque publicás acá, esta novela debería publicarse en Paraguay, por ejemplo. Bueno, pero si no publicás en España, es difícil que se publique en Paraguay, en México o en Chile. Todo tiene que pasar, pero tampoco conocemos el cine chileno. ¿Qué cine? No sabemos nada. Es muy curioso eso, no conocen mucho de la música, no se conocen mucho de la literatura, salvo cuando les va bien en Europa. O hay algo viral o se impone muy fuerte y ahí por ahí sí te llega una película. Bueno, sí, pero tiene que ser algo... Pero son casos muy aislados. Bueno, el cine paraguayo pasó con Siete Cajas, ¿te acordás? Claro. Esa película estaba buenísima, pero le tiene que ir bien afuera, entonces recién te llega. Sí, son cines negros más que esfuerzos para ver si pasa. Pero no conocés mucho de lo que pasa en otras personas. ¿Cómo cambió todo, no? Porque, no sé, antes, ahora que lo mencionás también estoy pensando que hemos perdido también un poco los españoles, ¿no? Algo está pasando con todo lo digital que le estamos dando bola a los pequeños shots digital que estamos... que vamos viendo lo que va pasando en redes y cada vez le estamos sacando menos observación a lo que lleva tiempo, ¿no? Ver un libro lleva un tiempo. Sí, es cierto. Va a ser complicado vivir en un mundo así, ¿eh? Es cierto, es cierto. Incluso la valoración del objeto libro se ha perdido fuertemente. Es decir, yo tengo una biblioteca en Rosario que debe tener dos mil y pico ejemplares y acá tengo una que debe tener cuatro mil, cinco mil. Y es la mudanza. Claro. No, y los libros de Rosario los dejé. Están en la casa de mi expareja, pero la que me llevo barro, si tienes un libro lo busco. Yo si me separo no sé si dejo los libros. Es que no podés mover esa magnitud. No importa. Y sabés que pienso... No importa, estoy enojado, me estoy separando. Sí, claro, me echamos un libro. Me prendo fuego, hago Fahrenheit, me importa tres pitos. Pero no, sabés lo que yo veo y mis hijos son, tengo dos hijos que son buenos lectores, los dos están afuera ahora en Europa, pero no tienen la valoración que tengo yo. Sabés que pensaba el otro día, digo, todos estos libros que tengo acá, mi hijo ni en pedo se va a leer estos libros. Pero no es porque no lean, porque ya leen en otros formatos. el valor del objeto. El valor del objeto del libro se va a perder. Ustedes coinciden un poco, viste, yo he hecho acá, he vendido todos mis libros acá. Yo me acuerdo de que vos traías los libros. O pasarlos, ¿no? Sí, hay una cajita en la plaza esta que está acá en Virrey Loreto y Álvarez Tomas que hay una cajita con libros. Yo cada vez que entro un libro, porque me traigo un libro que me mandan a la radio que me interesó, trato de sacar uno y dejarlo ahí. Es decir, para no seguir acumulando. ¿Va de vuelta cómo? Claro, cuando me mandan un libro a la radio, vos te traigo este libro. Sí, este, lo leo. Vos decís, lo leo, lo leo. Pero a lo mejor ya cuando lo llevas, decís, a ver cuál puedo sacar. Trato de no incrementar. Entonces me fijo alguno que, o porque lo leí o porque sé que no lo voy a leer, ya lo saco y lo dejo ahí en una cajita que se pueden dejar libros. Nosotros tenemos un amigo que hizo una aplicación que se llama Librología que hace eso. Una vez que lo leíste, no venga cuando me velen. Ray, te quiero hacer una personal también. Sé que estamos cerca del final que tenés que ir a laburar más tranquilo. No tan temprano como antes. Se alqueja, ¿no? Basta, che. Y no dijo cinco años su programa. Dijo cinco años y me levanté temprano. Es otra cosa. No, es que sabés que ahora me acordé el otro que me dijo Mario. Me dice, bueno, hacelo dos años. Cinco estuve. Bueno. Bueno, está bien. Como te diré una frase tremenda en otra bueno. Ana, quería preguntarte. Igual tengo mucha nostalgia de este espacio. ¿Cómo analizás el periodismo hoy? Yo le digo, siendo periodista de una profesión que amo tanto y que a veces digo, qué bueno que yo hable de cultura y que no tenga que hablar de política porque la verdad que me sentiría muy mal para cualquier lado que vayan a abrazar cosas que van más a la militancia y menos al periodismo y al amor por lo que uno hace, lo que sea, digo, de la investigación hasta la presentación de una noticia. Y le decía a Mario también, digo, te encuentro vos siempre en una situación entre esos dos puntos. Luchando con los dos dragones. Y me gusta ir a vos y digo, porque la verdad que encuentro un poquito más la visión que quiero. Pero creo que se ha bajado mucho la bala en ese sentido y más en el periodismo político. Pero un proceso mundial, ¿no? Mario seguro lo tiene muy claro también. Que de Estados Unidos pasa muy claro. Sí. Mario cuando me llamó a trabajar acá, mirá, no es que estoy haciendo muchos elogios, pero yo lo que pasa es que las cosas que aprendo las agarro, no las suelto más. ¿Ves venir una vez por semana? Cada vez que esté flojo de papel yo te voy a llamar. Vos sabés que me dijo Mario, cuando yo dije, ¿por qué me llamás a mí para hacer un programa la primera mañana en una radio de rock? Primero me dijo, vos tenés rock, yo lo sé, cuáles son tus bandas, me preguntó, qué sé yo. Bueno, y después me dijo, ¿sabés que me interesa lo que estás haciendo vos? Que contás lo que pasa sin estar enojado. Y yo quiero a alguien en la radio que no esté enojado, que me cuente lo que está pasando. Y vos sabés que yo me agarré de eso y es verdad, yo no me he dado cuenta y yo me tengo que ser fuerte en esa idea de poder analizar lo que pasa sin enojarme. Porque el que está enojado es el tipo que no le alcanza la guita, el que tuvo que irse a la casa del viejo porque no puede pagar alquiler. No yo, yo estoy contando, estoy cómodo, se lo estoy explicando. Y eso para mí es una base para entender, para entender cómo encarar la profesión que es lo que vos me preguntabas. Mirá, en la pandemia hice un libro porque el director de Prometeo, que no es meditorial, me dice, siempre rompe las bolas con el periodismo, ¿por qué no armás algo? Y en la pandemia armé un libro que se llama Periodismo, Instrucciones de Uso. Le pedí a 10 periodistas, yo sumé un ensayo, o sea 9, que escribieran sobre temas muy complicados de la profesión, ¿no? El tema de relación con la publicidad, cómo contar en este momento digital, bueno, Leila Guerriero, Caparrós, Alconá Amón, cómo se puede investigar al poder en un diario que está cercano al poder, está bueno el libro, es de Prometeo y la verdad que estoy contento porque se usa mucho en las facultades. ¿Cómo se llama? Periodismo, Instrucciones de Uso. Paso y te voy a dejar uno cuando voy para la radio, mañana pasada te dejo uno. Tiene algunos ensayos que realmente están muy buenos y tiene un mapa de medios actualizado, que eso también está bueno. ¿Qué planteo? Lo que pasó en el mundo y acá en la Argentina con mucha virulencia en la época del campo es que la verdad dejó de ser importante. La verdad de los hechos me refiero. Sí, sí, sí. Cuando vos ves esta serie sobre el de la Fox, la voz más alta, se llama en español, The Loudest Boys, algo así, ¿no? No, no. Bueno, cuenta cómo se crea la Fox que se convirtió en el sostén de Trump. Y vos sabés que hay algunos diálogos de los editores con el tipo, con el magnate, ahora no me acuerdo el nombre. cuando van a... Rapper... Murdoch. Murdoch. No, no es... Murdoch es el jefe de él. Jefe, claro. Este es el periodista. Ahora ya me va a venir. Lo hace Gary Goldman. El tipo dice, bueno, hay armas químicas, le dicen del gobierno, hay armas de destrucción masiva en Irak. Y está en la reunión, como si fuera esta reunión. Y no sé. Y vos me decís, no, pero no hay armas, no hay ningún dato, ni de inteligencia, ni nada. Y el tipo dice, no importa. Hay armas, se terminó. Y nos ponemos toda la bandera norteamericana, era después de las torres gemelas, los periodistas salen con la bandera norteamericana. Bueno, te empezás a dar cuenta de que los tipos le están hablando a los convencidos. Y creo que eso pasó en el mundo. Vos ves, yo veo en la tele y le hablan a los convencidos. Y yo me resisto a eso. Yo prefiero seguir poniendo en duda, generándole algún problema, alguna incomodidad al tipo que te ve, te escucha, pero porque creo en eso. Y no es porque no tengo ideología. A mí me dicen, no, vos estás tibio, vos estás en Corea del Centro. No, flaco, yo tengo ideología, sé qué pienso de los derechos humanos, el Estado, etcétera, etcétera. ¿Tengo una ideología? Ahora, esa ideología no me impide decirle a alguien que aprecio que está afanando o que tiene un ministro corrupto. O ponderar a alguien que hace, no sé, lo discutíamos con Larreta. La política sobre los barrios, ahora que yo estuve mucho en la 31, fue buenísima del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿eso me hace de derecha? No, me hace decir esta política es buena, tiene consecuencias. Sí. ¿Qué sé yo? Da para charlarlo uno en largo, pero yo me... Yo creo que en algún momento tenemos que discutir qué pasó cuando tuvimos el control de poder tirar noticias a nosotros, darnos el WhatsApp, el Instagram, el Twitter y poder decir cualquier barbaridad. O sea, ¿por qué tenemos en algo el humano en tener que decirlo? Es increíble que a esa gente le gusta dar primicia por WhatsApp. ¿Viste a quién murió? Y uno le dejó mucho la atención que alguien lo llame cualquiera y te diga, ¿viste? Murió un menudo y me decís, sí, leo lo mismo medios que vos. O sea, no sos un peri... O te mandan notas, a mí me pasa todo el tiempo. Yo soy periodista, me levanto a la mañana. Y cuando analizamos, esto nos dividió más, se hizo más polarizado, nos volvió más enojados. Toda una charla, ¿no? Pero viste el tema del enojo que yo me acuerdo, me lo dijiste. Yo hago un esfuerzo muy grande. Voy a anotar cuatro frases más y te las voy a mandar. Pero claro, si no tomaste a qué me diste que no te acordás. Es lo bueno de tener tan seis meses. Tengo un amigo que yo también cuando le recuerdo algo porque es un tipo que es este puente brasilero. Me dice, ¿cómo dijiste tal cosa? No, yo no te dije eso. Dice, lo inventaste, pero me gusta. Así que dejá, decís que lo dije yo. Está muy bueno. El libro se llama La Rey. Para mí, tiene algo que ver con él. Algo hay. Algo raro hay ahí. No me fijé en el mensaje pero si mi mujer estuvo escuchándote diciendo mándamelo. Podría haber sido la princesa y fue la rey. ¿Hacés terapia? Estuve haciendo hasta la pandemia. ¿Sí o no? No, ahora no. Hice hasta la pandemia. Sí, tenés razón. No, no estoy haciendo. De vuelta, es la misma pregunta. ¿Hacés terapia? No. Ok. No. Hice hasta la pandemia. No me justifique. No, no. Tengo mucha terapia, tengo mucha terapia pero hace cinco... No, pero es un buen dato. ¿Hablaste esto con un psicólogo? Pusiste... No, no, todavía no. Se llama La Rey. Te dicen Rey. Y dice, La Rey sabe hacer solo tres cosas. Claro. Limpiar, coger y asesinar. Eso es La Rey. Hablalo con tu psiquiátano. Es una buena venta, no me jodas. Buenísima. Era Reynaldo, le dicen Rey. La Rey rarísima. Que te vaya muy bien, te agradezco. De la hora te vas a Radio con vos. Sí, señor. Muchas gracias a los dos. Ha sido un placer estar otra vez en este estudio. Bueno, a nosotros nos gusta tenerte acá y saber que sos parte de nuestra historia. Me gustaría decirte una frase, no tengo ninguna. No tengo ninguna. Anda a cagar. Ya volvemos.